... Muy buenas tardes, estamos hoy con una nueva entrevista, entrevistando a Don Mateo de Lisembrano, uno de los personajes más importantes de la historia de Chile, ya que fue quien lideró la primera agencia nacional de gobierno. Bueno, antes de este cargo, él fue Vizcón de Prío de la Descubierta, Código de la Conquista, Caballero de la Orden de Santiago, Gobernador de Chile entre 1810 y 1811, y Militar Tío, Don Mateo era corregidor, además, a honra del Tío Jimo, pocas palabras y mucha juición, gran caudal, muy hombre de vida. Bueno, estamos aquí con nuestro invitado, Don Mateo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Solo quiero decirle que es un honor estar aquí juntos. Bueno, para ver a Mer, me complace responderle algunas preguntas. Bueno, lo primero, ¿dónde y cuándo nació? Bueno, nació en Santiago de Chile el 20 de septiembre de 1727. ¿Tiene alguna relación? Sí, estoy casado con María Nicolása de Valdez y de la Carrera. ¿En qué año? Bueno, me casé con él el 3 de mayo de 1751. Bueno, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, tengo 10 hijos. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, me dedico al comercio. Bueno, una de las cosas que más no sé ustedes. ¿Cuál fue la razón que motivó a la primera junta? Bueno, yo creo que la que nos motivó a la primera junta de gobierno fue la presión del rey. Ya. Bueno, ¿y en qué año fue un capitán del regimiento de la gran caballería? En 1750. ¿En qué año fue designado gobernador de la CERA? En 1763. Bueno, ¿y cómo creen ustedes que se ganó el respeto del pueblo? Yo creo que fue con buen juicio y después resolución. Bueno, ¿y es verdad que iniciar esta primera junta? ¿Usted dispuso su bastón y dijo que ellos siguieran con la junta? Bueno, es verdad porque yo no existía como antes. Estaba un poco viejo. Así que dispuse mi bastón para que continuaran con la junta. Y bueno, ¿tienen algún título de nobleza? Sí. En 1769, el rey de España me dora el turno de Visconde. Bien, bueno. ¿Y cuándo fue logrado gobernador de Chile? Bueno, eso fue el 16 de julio de 1910. Debido a la dimensión del gobernador Francisco García Carrasco. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí fue un placer responderle esta segunda escala. Bien, gracias. Gracias.